Estás cerquilla donde esta vida es así Como en los sueños tú llegaste y yo te conocí En los sueños y el amor no cambió la vez No solo olvido que me puedes entender Este romance yo lo viví mil veces ya Mil libros junto a ti me dicen que no hay nadie más Mas yo no sé si el destino llega a otro final El destino si te quedas o te vas En los tiempos y el destino voy a ganar En los tiempos y el amor no cambió En los tiempos y el destino voy a ganar En los tiempos y el destino voy a ganar En los tiempos y el destino voy a ganar A veces pienso que yo jamás te conocí Aunque en mi brazo ya no estás sumando a mí de ti En mi corazón como si yo digo lo que fue Un sentimiento de la pena de mi piel Y en los tiempos y el destino voy a ganar También he quedado con ti me dicen que no están Y yo no sé si el destino voy a ganar En mi corazón y lo dejaste ni Cambiaste mi destino desde que llegaste a mí Cuando ya te busqué, ya no estarás aquí Tal vez será porque todo mundo es para mí Cuando ya te busqué, ya no estarás aquí Cuando ya te busqué, ya no estarás aquí Gracias por ver el video